So, y estamos en un nuevo episodio de Pokémon Storm Silver Eglok, y bueno, lo habíamos dejado aquí, bueno, sí, de hecho lo habíamos dejado aquí, en el centro Pokémon de Pueblo Cagoba, y os tengo enseñado a los dos Pokémon que salieron de los huevos, porque, bueno, ya están totalmente evolucionados, obviamente, T de Lursering, que tiene unos ataques brutales, pero brutales, 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 y a pinchitos, que me ha sorprendido, la verdad, yo creía que, que Vidril no aprendía movimientos muy buenos, por nivel y tal, y, guau, impresionante, O sea, tijera X, puya nociva, pico taladro, y Knight Slash, que nunca me acuerdo lo que es, creo que es Tajumbrío o algo así, lo malo, la naturaleza, pues que le baja el ataque, pero es que el ataque especial de Vidril es malísimo, o sea, es tan malo que es que no me planteo ni siquiera hacer un Vidril, creo que venía con un Chase Specs, además, pero es que da exactamente igual, es que Vidril es muy malo atacando de forma especial, así que, en principio, el equipo ahora mismo quedaría metiendo a Absol, aquí por Vidril, y este sería el nuevo equipo, con el Lursering, que le voy a dar el Repartir Experiencia, obviamente, porque está a nivel 35, está un poquito por debajo del nivel que tendría que estar, así que, se lo vamos a dar, y listo, vale, en este episodio nos toca vernos hasta la guarida del Team Rocket, primero de todo, que no se me olvide, vale, bueno, el Chase Specs se lo voy a dar a Charizard, por ejemplo, y el Repartir Experiencia se lo vamos a dar, como he dicho, a Ted, y creo que eso es todo, ¿no? Vamos a poner primero a Chispa, por ejemplo, o a Chumper mejor, vamos a poner a Chumper mejor, en primer lugar, y vámonos para la guarida, a ver, ahí estará Lance con su pedazo de Dragonite, partiendo la pana, ahí está, Dragonite hiperrayo, pum, y no está muerto, eh, o sea, no la ha matado, no sé cómo, pero no la ha matado, oye, eh, ¿qué te entretuvo? ¿Por qué tardaste tanto, Saul? Eh, tal y como pensaba, esa señal extraña de radio viene de aquí, o proviene de aquí, quita de medio gafas, ¡ay, me ha pillado! Y ya está, y ahora empuja esto, las escaleras están justo aquí, no me preguntes cómo lo ha movido, pero con la mente, seguro, Saul, eh, debemos dividirnos para investigar este lugar, yo iré primero, ya está, como los héroes, él va primero, y yo el último. Ah, encontraste las escaleras secretas, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo haces? ¿Cómo, cómo lo haces? Vale, a ver si podemos desactivar cuanto antes estas malditas trampas, que es un coñazo impresionante, o sea, cada vez que pasas por una estatua de estas, sale eso, la alarma, y te vienen dos soldados del Dean Rocket, ahí está el primero, ¡eh, intruso, alerta! Vale, pues vamos a derrotarlo rápidamente, eh, voy a hacerle Strength, eh, siguiente, Primip, voy a tener, que tengo que cambiar, tengo que cambiar eh, voy a sacar creo a Chispa, podría sacar a Flames, pero no sé yo si lo mataré con un Wink Attack, con un vuelo que diga voy a hacer Surf, vale, puño trueno, me da igual, y Ice Punch, vale, perfecto, Golbat, eh, Chomper otra vez Strength, que es Fuerza, ya sabéis que es tipo Roca, posee un despistado todavía que no se ha enterado es mi turno, no hay forma de escapar, vale, ok, Raticate, nada, va a durarme un suspiro, tengo un Choice Band equipado, ¿sabes? eh, Muk, vamos a cambiar, vamos a sacar a Tiger, y un terremoto, y debería bastar, ahí está, perfecto, vámonos, ya no hay más, ¿verdad? no, a ver si podemos desactivarlo, antes de meternos en más trampas de estas, sí, podemos, vale, genial, 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 genial eh, voy a poner, este tío creo que tenía Magnemites o algo así, así que voy a poner a Tiger primero, y vamos a luchar contra él desactivaremos la trampa, o sea, las señales estas, de alarma, y atraparemos un Pokémon, y creo que ya no hay mucho más, la verdad, que hacer Magnemite, Terremoto, ahí está, me acordaba perfectamente que llevaba Magnemites Porygon, vale, Porygon, 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 Chomper vamos a hacer un fuerza, no debería poder aguantarlo, ahí está es que se nota un montón el Choice Band que lleva, o sea, se nota muchísimo, pega unas hostias impresionantes a ver, Terremoto, y ya está, listo, perfecto, a ver, este estaba aquí, un botón secreto, el botón rojo está encendiéndose de una forma extraña ¿lo presionarás? sí, mejor presionarlo, claro, cómo no, vale, el sistema de vigilancia está deshabilitado ya Guard Spec, esto era protección especial, sí, nada, un objeto que no me interesa, pero para nada, así que, paso olímpicamente de eso vamos a ir por aquí, ¿veis? ahora, antes eran de color rojo los ojos y la marca esa de ahí abajo y ahora es un azul, eso quiere decir que está desactivado y como habéis visto, ya he podido pasar tranquilamente sin que me salga ningún entrenador así que, es algo que, bueno, que todo el mundo sabe, pero bueno, habrá gente que a lo mejor no ha jugado nunca a SoulSilver y no lo habrá, no se lo habrá pasado muy mal hecho, por cierto, muy mal hecho, si es de esos, muy mal hecho mejor juego para mí, al menos, el mejor juego que hay de Pokémon voy a cambiar por Chispa y vamos a trapar a un Pokémon aquí dentro a ver si el nivel no es muy malo porque recuerdo, creo que en esta guarida los niveles de los Pokémon eran realmente malos pero bueno mira, no son tan malos, no son tan malos Discharge mientras no tenga autodestrucción, me vale bueno, y mientras no me mate también, porque joder, lo que está te quitando este bicho vale, Chispa Curado la puta madre que te parió la madre que te parió antes lo digo, antes me pasa, tío y encima me lo mata cállate, profesor Oak nadie quiere hablar contigo hombre, y hay que decírtelo ya las cosas para que te enteres pues, joder, tío Chispa, qué putada putada, porque ahora bueno, al menos tengo un recambio decente que es Sharpido pero a Sharpido lo tengo que enseñar a Surf a ver, no se lo voy a enseñar de momento, pero joder, tío, qué asco en serio qué putada vamos a quitarle el Lakier y nos lo vamos a llevar hasta la caja número bueno, número nada número muertos hasta la caja número muertos hala ya llevamos 6, 6, 12, 13 llevamos ya casi una caja casi media caja y bueno, al menos al ritmo que vamos bueno no va tan mal, pero tampoco es para tirar cohetes, ¿sabes? en fin Libby lo voy a necesitar para el próximo episodio, seguramente necesito un Pokémon eléctrico la putada es que a ver a quién quito en principio quitaría a Kagura sí en principio yo quitaría a Kagura es más es que estoy por cortar evolucionarlo y subirle los niveles y tal y luego seguir grabando bueno, seguir grabando volver a iniciar la grabación es que ahora mismo este Absol me aporta nada, ¿eh? ahora mismo me aporta nada es triste decirlo, pero es así creo que voy a hacer eso voy a hacer eso, de hecho así que nada voy a cortar para entonces seguramente muestre cómo evoluciono al Libby de hecho de hecho vamos a ir a comprar un momentito joder, cómo huele el Sharpido, tío eso sí hay que decirlo emm vámonos hasta joder, ahora tengo el repartir experiencia piraña también puf ah, vale, vuelo que lo tengo ya con Flames vamos a ir a comprar una Piedra de Trono para que veáis la evolución cómo evoluciona y y nada joder, qué putada, tío de verdad en serio, qué asco y nada, tendré que subirlo hasta los niveles hasta el nivel que estaba que no me acuerdo ahora mismo lo tendría que mirar y luego pues nada entrenarlo yo por mi cuenta que es una putada también en fin joder, tío es que qué puto asco ese ataque de ah, ya tengo una joder, y me venía hasta aquí para nada Dios santísimo a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? no te veo ¿no te veo? ¿dónde estás? ah, vale, está aquí vale pues nada, lo vamos a evolucionar a Ayaka vamos a evolucionar a Ayaka y nada subirle niveles y este va a ser el que sustituya a Absol porque ahora mismo hombre un Pokémon eléctrico me viene muy bien todo se ha dicho porque es que no tengo nada contra agua y además tengo Pokémon bastante débiles al agua por ejemplo Gliscor o Charizard o también este ¿cómo se llama? ha prendido látigo muy bien muy bien eh, placaje otro gran ataque, sí eh, Helping Hand no, no Helping Hand no lo siento vale, pues nada, vamos a voy a cortar y nada nos veremos otra vez de nuevo dentro de la Guardia Rocket así que nada nos vemos en un momento bien, pues ya estamos de vuelta por fin madre mía el timpazo que he perdido pero bueno, en fin nada, ¿qué le vamos a hacer? he tenido que cortar directamente la anterior grabación porque me estaba llevando un montón de tiempo así que eh, vale ya veis aquí el equipo Piranha Nivel 35 Ayaka Nivel 33 ya ha evolucionado siendo el Yolto nos voy a enseñar los ataques porque, bueno han cambiado obviamente tiene onda voltio rapidez doble patada y ataque arena que bueno regularcillos tampoco son gran cosa pero oye es algo, ¿no? y bueno ha subido también un nivel T ha subido a nivel 36 le he dado a Ayaka el repartir el repartir experiencia no, el el huevo de suerte para, bueno para que cuando luche pues gane un poco más de experiencia y así pues ir recuperando poco a poco aunque la verdad madre mía en fin vamos a continuar como mola el Yolto no lo había visto mucho bueno, de hecho no, no, no lo había visto porque siempre lo llevaba segundo por si acaso he estado haciendo unos cuantos entrenales que me había dejado anteriormente y tal y nada pero bien bastante sencillo porque se los cargaba se ha arpido bastante rápidamente porque tiene unos ataques y un ataque bestial eh ¿estás bien? eh tus podemos tener heridos no, de hecho uno está muerto vale pero todo lo tuyo me ha muerto se ha muerto la pobre chispa o el pobre chispa no sé si era macho o hembra pero en fin vamos a dar nuestro vamos a dar lo mejor de nosotros para los pokémons venga, pues sí cool story bro vámonos aquí había una lucha pero este tenía glooms o algo así recuerdo así que voy a poner a Ted que tiene puño fuego venga ¿por qué no? el puño fuego de Ted me va a venir genial uy, no lo había visto el lushering miren cómo mola mola un montón en fin pues nada vamos a continuar este episodio va a quedar más largo por culpa de la mierda que ha pasado con chispa pero bueno ¿qué le vamos a hacer? es lo que hay, ¿no? eh venomod vamos a mantener fire punch mierda me tienes que dormir, tío batón pass ¿qué es esto? no, no no hagas estas cosas hermoso no, no, no no hagas estas cosas ¿por qué haces estas cosas? tóxico me tiene que envenenar vale, genial vale, voy a estar muerto ahora sí voy a cambiar porque no me pienso quedar ahí vamos a sacar a flames no quiero problemas así que flamethrower para todos y ya está a ver bolsa tengo antídotos vale, ok es curioso siempre me ha hecho gracia que el veneno grave lo quite también un antídoto o sea, yo si hubiera sido obviamente de los desarrolladores del juego lo que habría hecho es que hiciese falta otro tipo de antídoto en plan un antídoto más fuerte para más fuerte para poder parar a un veneno que es algo más fuerte que el veneno normal pero el mismo antídoto vale para un veneno normal y para un veneno grave así que no sé es una de las miles cosas que se me ocurren a mí a veces pero bueno a ver kingler uy, este me puede venir muy guay genial ala shellgon este ya no tan guay voy a sacar a piraña que tiene colmillo y hielo a ver colmillo y hielo vale, tiene que hacer protección dios joder, tío y me tiene que paralizar a la primera que te den no paralices vale, si me gusta joder con las protecciones tío, que pesadilla creo que ahora por aquí me podía curar el equipo otra vez creo no estoy muy seguro hola ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? ¿qué ha habido? soul para poder desbloquear la puerta de la radio desde donde de donde se transmite la radio la señal de radio necesitas la voz de una cierta persona el nombre de la persona es Petrel un ejecutivo del Team Rocket he encontrado que sé que está escondido en la oficina del líder desafortunadamente esa habitación está protegida también por una password por una contraseña soul necesitamos esa contraseña para acceder al despacho del líder primero ok hola ¿qué hace? el chico de la capa es increíblemente fuerte no tuve ninguna opción contra él así que le tuve que contar los secretos de este de esta guarida vale suena muy lógico ¿no? o sea pero bueno en fin ahora hay un objeto por ahí bueno ahora lo cojo voy a ir con Ayaka primero necesitaría curar mis Pokémon así que Koffing ok Shockwave vale no mata pero casi lo malo sería como tengan autodestrucción por eso mismo voy a cambiar ahora o sea no me la pienso jugar voy a sacar a Chomper que es la mejor opción se hace autodestrucción pues mira me da igual soy tipo roca venga y me mata con una explosión y me mata con una explosión venga chaval me retiro te lo juro que me retiro putas explosiones y autodestrucciones y la madre que las parió tío joder pues mira vamos vamos de mal en peor joder no me había equivocado sacara a Tiger como si tuviese alguna opción la verdad Swords Dance y y Net Slash que si no a la autodestrucción todos tienen autodestrucción tío que asco me ha jodido asco poder hacer un noodlock de este juego dios eh flames no me la voy a jugar o sea flamethrower specs y ya está vale pues muy bien te juro que mi vida ahora mismo es un sinsentido de lo más asqueroso en fin pues nada tenemos que volver fuera bueno mira vuelvo fuera eh fuera de cámara y enseguida volvemos a aparecer por aquí dentro así que hasta ahora bueno pues ya estamos de vuelta en fin he metido en el equipo a Colossus el Piritar y voy a quitarle el ítem y le voy a poner el repartido de experiencia y le voy a dar a Ted el Chase Ban es que no es que no sé si quiere así darle el Chase Ban no sé si es bueno o malo darle el Chase Ban que asquito no sé se lo voy a dar se lo voy a dar mira no me la juego necesito un poco de daño extra así que se lo vamos a dar a Ted y ya está en fin madre mía tío con las puñeteras autodestrucciones y la madre que las trajo te lo juro voy a poner a Ted primero a ver porque esta tía tenía Pokémon de tipo planta también conozco la trantaseña quizás pero no ningún débil se la va a llevar bueno ya veremos vale Gloom Fire Punch vale ese es se tiene daño ahora mismo de Chase Ban o sea del objeto equipado así que vale vamos a sacar a Yaka que diría poder con este Pokémon tranquilamente sí a Yaka me puede venir bastante bien para este gimnasio espero no perderlo por culpa de una autodestrucción esperemos esperemos porque madre mía el ritmo que llevamos este tío no sé que tenía no recuerdo que tenía voy a ir con Ted igualmente a ver pero tenía un Ditto o algo así no estoy muy seguro tampoco no me importa que los Pokémon se han dañado bla 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 eh terremoto vale suficiente genial lo malo es que no se ha transformado y me da menos experiencia pero bueno la otra me ha dado la contraseña creo que sí ¿no? hablaré con ella ahora de todas formas de nuevo a ver usted caballero este es el que tiene la segunda contraseña así que necesitamos la dos obviamente para poder entrar al despacho así que vamos a ello a ver me está desafiando en un combate bla 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 venga vamos a derrotarle y terremoto no sé por qué he hecho terremoto sinceramente Slash habría quitado más porque se está posiblemente Vivarell vamos a cambiar para Ayaka la importancia de tener un Pokémon eléctrico en el equipo ahora mismo es que sin el Pokémon eléctrico no hago nada doble patada y ya está ok vale dame la contraseña Raticate Tail que es cola Raticate y en la otra es cola Slowpoke o sea cola Slowpoke sí era cola Slowpoke y cola Raticate me parece vamos a hablar con esta la contraseña es cola Slowpoke ahí está cola Slowpoke vale voy a curar al equipo antes del próximo combate había un objeto por ahí pero ahora lo coge mete 49 Snatch no sé qué es ahora luego lo miro pero no debe ser gran cosa imagino a ver aquí había un objeto oculto que siempre lo cojo a ver no esto es por aquí ahí está es una defensa especial X tampoco es gran cosa pero bueno ahí están los Electros que no podemos capturar porque ya hemos perdido un Pokémon aquí la guarida así que mala suerte mierda no he curado el equipo genial soy buenísimo soy buenísimo Woufet ostras Slash y rezar porque no hago contador vale genial menos mal es que no puedo cambiar de Pokémon con Woufet tiene la habilidad sombra trampa creo que es en español sí sombra trampa y no te deja cambiar de Pokémon así que es muy graciosa ¿no creéis? a mí me parece de lo más gracioso del mundo a ver ahí está el este con un chato no está el Morkrow pero ese es Giovanni ¿no? ese es Giovanni ese no es Petre ah claro es verdad que estaba disfrazado Dark Pulse guay Pulso Sombrío es un muy buen ataque de tipo siniestro no sabía que estaba aquí o mejor dicho no me acordaba de que estaba aquí ah bueno claro que ahora viene el perdedor de Silver así que estás otra vez liándosela a estos ¿te debe gustar realmente el Team Rocket? no tiene sentido pero bueno dime ¿has visto el chico de la capa que usaba Pokémon de tipo dragón? mis Pokémon no eran rivales para él no me importa que haya perdido puedo derrotarle si consigo mejores Pokémon los Pokémon más fuertes es lo que me dijo lo que me molesta me dijo que no quiero a mis Pokémon lo suficiente bla 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 tonterías ¿vas a luchar o no? no pues vete adiós miedica tiene miedo no va a luchar conmigo pero tiene miedo y ya está Ultra Ball y vamos a entrar vamos a entrar venga venga a ver ahí está eso es Petrel disfrazado estoy seguro te he estado esperando así que tú eres Soul yo no sabes quién soy yo soy yo Giovanni el majestuoso Giovanni no no era Giovanni ni ya quisiera ser Giovanni ahí está es Petrel vale vamos a luchar contra él venga sí vale vale muy bonito muy bonito todo sí 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 muy bonito Petrel a ver que sacas Skuntan vale Skuntan no me viene tan mal que me sacas Skuntan porque tengo terremoto Poison Jab que es puya nociva va a quitar bastante y tanto va a quitar bastante crítico menos mal que no me enveneo si me envenena me mata si me envenena estoy muerto ahora mismo madre mía qué suerte la mía no lo va a matar y se lo deja con un PS venga ya vamos Tiger va a curarse posiblemente así que a ver ah pues genial mira ha hecho excavar ha hecho lo mejor que podría hacer porque no me va a afectar y encima puedo aprovechar este turno para curar a a Ted vale no me afecta terremoto vale pues nada pues le voy a hacer Knight Slash yo que sé vale a ver Withing Withing voy a sacar a Flames a ver si me lo cargo de un golpe con el lanzallamas me tengo que jugármela porque es que por el puñetera autodestrucción a saber a ver cuánto le quita esto ojalá lo mate tío si lo mata la hostia no lo mata Trueno no debería matarme ¿no? vale menos mal tampoco paraliza joder menos mal tío madre mía es que no gano para sustos es que no gano para sustos tío de verdad dios santísimo vale Toxicroak voy a sacarle a Tiger le habría sacado a Wursering pero mejor no porque Toxicroak es tipo lucha también así que si me hacen ataque tipo lucha me mata vamos a cambiar de Pokémon y voy a sacar a Ted y le vamos a hacer Slash Slash otra vez ¡no! y me lo mata tío con el doble ¡dios santo! ¡dios santo tío! ¿en serio? ¿cómo pueden quitar tanto estos bichos? con un doble filo de un Rattiki me ha matado es que vamos me he quedado con cara de tonto madre mía suerte y toma un Knight Slash voy a hacer otro y ahora otro Knight Slash y diría basta no no basta no basta vale genial no mátamelo ya que estás y yo que sé y tampoco sería raro ay dios mío vale ahora hay que hablar con el chat creo y te dice la contraseña de la zona de los Voltor ahora nos viene un combate que al menos estamos con Lance así que si se muere alguno que se muera su Dragon pero joder que me dejen de matar a mi Pokémon ya me han matado 3 en este episodio en la marita guarida Hail Giovanni viva Giovanni vale lo hice exactamente con el mismo golpe de Petrel y ahora tenemos que perseguirle en los juegos originales era un Morcrow pero me hace gracia hombre tiene más sentido que sea un Chato porque Chato es un Pokémon loro que normalmente hablan los Chatos así que pues nada pues Synthet también madre mía tío voy a sacar a Charizard es que no me la quiero jugar ya con nada es que no me la quiero jugar ya con nada tendré que entrenar para el próximo episodio porque al ritmo que llevamos perdemos el Eclog ya mismo así que en fin ay dios mío que rabia me da es que me da muchísima rabia tío me da muchísima rabia perder los Pokémon así por cosas tan extrañas es que un doble filo de un Ratiguin no debería poder matarme a un Ursaring con toda la vida tío no debería poder matarme pero vaya usted a saber por qué en fin tenemos que seguir al piso de arriba y están justo aquí a los Voltos los voy a matar o sea a los Electro los voy a matar a todos porque no puedo capturar ninguno así que pues ya hemos fallado en capturando un Pokémon esta igualidad aunque esta sea otra sala pero sigue siendo el mismo sitio así que y ya está hemos conseguido que abrir la puerta y ahora entramos y nos van a venir dos del Team Rocket ahí está Ariana y el otro no me acuerdo nunca ah no vale que es un soldado no podemos dejar a un niñato como tú vale ya está es lo mismo de siempre o sea que no exactamente son los mismos diálogos que los juegos originales que simplemente están haciendo que van a hacerte un dos para uno y tal y cual no tiene sexual pero bueno vale vamos allá vamos a ver con Dragonite va a ser dos dragones porque tenemos a Charizard que no es tipo dragón pero es un dragón y el Dragonite que si es tipo dragón a ver por cierto me estoy acordando puedo ir ahora a Ciudad Trigal a conseguir un Pokémon porque no he conseguido ninguno del Casino vale también tengo en el Poz de Slow Pop pero bueno el de Ciudad Trigal me da un Eevee me parece a nivel 20 y algo así que costará menos evolucionarlo bueno evolucionarlo subirlo a niveles luego al Pokémon que salga del huevo voy a ir a por el Himno es que no me fío del Himno y me saca un Dragonite ¿por qué no me saca el Dragonite directamente? ¿el capullo de Lance? no entiendo ¿lo matas? toma menudo crítico jódete pedrasta ala es que no es un pedrasta no sé si lo sabéis pero si no lo sabéis ya lo sabéis mira a ver qué le hace la Arbok Dragon Pulse ok no está mal Magneton bien 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 pues me lo voy a cargar voy a ser más rápido obviamente ahí está y me lo voy a cargar de un golpe ala para tu casa pues vaya vaya equipazo está sacando la jodida a ver Thunderfang cuidado cuidado con esas cosas lo malo del Dragonite es que es súper lento súper lento y bueno es que es el más lento de todos los Pokémon así que de todos los Pokémon que hay ahora mismo en el campo tengo que matar al al Arbok pero es que tampoco me la quiero jugar a que me haga un puño trono el Mug que puede tenerlo de hecho voy a hacer vuelo ay es verdad que no puedo porque tengo el 6 Specs pues voy a sacar a Tiger si voy a sacar a Tiger y a ver que hago a ver que hago porque joder vale perfecto ahora muere y que hace el Mug quiero saberlo vale con su nivel 33 pero vale que hace el Mug vale Screech que es chirreido Hunchcrow voy a hacer terremoto aunque le va a pegar al Dragonair pero lo siento mucho tengo que cargarme ese Mug si me cargo ese Mug me quedo ya o sea se queda él ya sin Pokémon ella sin Pokémon mejor dicho ya no le quedará un Pokémon en ese lado del campo vale y no me lo cargo Bravebeard ok y Shadow Punch vale me va a dejar con muy poca vida es lo único y tengo que cambiar ahora Aerodactyl vale al menos se va a ocupar del Hunchcrow voy a cambiar y me ha hecho Shadow Punch así que es que no quiero recibir un Bravebeard con voy a sacar a Colossus parece una locura pero voy a sacar a Colossus vale ha fallado ha tenido que fallar tío y justamente he cambiado de ataque ahora no me lo mates por Dios vale menos mal joder tío tiene que cambiar de ataque justamente ahora o sea es que yo no lo entiendo tío en fin voy a sacar a Piraña a ver Aerodactyl la madre que te parió Aerodactyl la madre que te parió en serio por el amor de Cristo vale Screech joder es que putada que no le esté dando voy a ir a por una Quallet por favor dale de una puñetera vez y le da al otro ay ay que fiebre me va a entrar por favor no me ataques no me ataques a Piraña por favor te lo pido por favor a ver si al menos le hago retroceder por favor que le haga retroceder mira ya está con eso me doy por satisfecho ¿por qué le hace el capullo? Bravebeard ¿a quién? y lo mata lo va a matar Dios en serio tío en serio y el maldito Aerodactyl es que retrasado ¿por qué le haces el Stone echa al otro? Dios mío de verdad joder que embolia me va a dar solo falta que me ataques tú ahora sí ahora ahora dáselo va el Plum vale Flamethrower lo voy a acelerar ya porque madre mía qué coñazo tío me he quedado muy jodido he perdido cuatro Pokémon en este episodio y cuatro Pokémon bastante buenos encima qué putada tío y lo mejor es que no podía hacer gran cosa el Sarpido quizás si era salvable pero lo de Lusering espérate tú eso sabes y bueno lo de Chispa otra autostrucción lo de Rampardos una autodestrucción una explosión que es poco efectiva pero que me mata o sea y encima de una Whithin que tiene más ataque especial que físico o sea no sé me quedo flipando en serio te lo digo voy a curar a Tiger y ya está este episodio va a quedar más largo pero bueno es lo que hay tampoco quiero cortar aquí en medio a ver vamos allá a ver Tiger mátalo un golpe please gracias siguiente este Electro a ver otro Esquake y ya está a ver si suba al nivel 40 al menos yo que sé algo bueno que tenga este episodio porque joder dios santísimo va al nivel 40 y con lo su nivel 34 Payback no quiero que lo aprendas vale pues ya está vale ya hemos pasado con la guardia del Team Rocket dios santísimo no esperaba me fuese a costar tantísimo es que son cosas que de verdad escapan a mi alcance o sea no sé lo de Rampardos me ha sorprendido una barbaridad y lo de Chispa también o sea no sé como ya digo o sea el Sharpido quizás era salvable pero es que claro yo pensaba que el Stonage se lo estaba haciendo todo el rato el Hunchcrow en fin no sé es curiosísimo tío en fin ay Lance se sobre extiende como siempre hablando vamos a salir de aquí de una vez no sé que nos maten algún Pokémon más ahora o se derrumbe esto y nos mate al entrenador o algo yo que sé ya podemos aquí perder el Noodlog y todo joder cada vez que he salido de aquí me ha llamado en fin nada vamos a dejar por aquí así que nada espero que hayáis disfrutado del episodio viéndome sufrir bastante y como siempre like favorito suscribiros si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Storm Silver e Glock adiós